Muy buenas a todos, hoy aquí os traigo pues un review de los amiibos de Charizard y de Mewtwo es decir, el amiibo de Mewtwo que empezó siendo un faque, es decir, una obra de un aficionado en el cual se ha convertido en una cosa viral, digo, real, así que a quien le tenéis sin más dilación, el enfoque, como veis, está sin abrir, es decir, yo es que los amiibos no me gustan abrirlo, me gusta tenerlos en caja, hoy tiene un acabado perfecto, es decir, le compré justamente cuando salió su lista de reservas, es decir, no tienes que dar nada, es decir, no, sino que le tienes que pagar enteramente, y yo cuando salió su lista, pues le cogí, es decir, y me le mandaron, cuando salió a la venta, decían, no sé a qué, se vaya a votar, ya que este es un amigo un tanto curioso y es raro de verle, es decir, porque yo todavía no lo he visto, es decir, en algunos, sí, bueno, sí, le vi un día en un sitio, pero desapareció, es decir, como la espuma, así que ahí, mira, como lo veis, me costó un poquito más, es decir, me costó, creo que dos euros más de lo que suelen costar habitualmente, suelen costar habitualmente 12,90, pero me costó 14,90, así que está chulo, es decir, como veis, un tanto curioso, y vamos con el amigo de Charizard, es decir, amigo de Charizard que tuvo una historia un tanto curiosa que no voy a contar aquí, porque si no, no voy a hacer que lo vayan a oír, y bueno, otro amigo curioso, es decir, a mí Charizard me gusta mucho y digo, pues mira, le cojo, estuve un día a punto de coger a Lucario, pero ese otro día, es decir, también tengo otro amigo de Pikachu, pero ese no le conservo las cajas, porque fue uno de los primeros, es decir, y a mí me gusta mantenerlos en caja, como he dicho antes, como veis, se le ve perfectamente el cartón, todo esto, ¿por qué sabes lo que pasa luego? ¿por qué no los abro? porque bien, si tú los abres y los quieres para coleccionar, bien, es decir, pero, una cosa que te lo abres en un sitio que no tiene sitio, es decir, te va a estorbar la caja y te va a estorbar, bueno, y luego tienes que ocupar otro sitio el amigo, es decir, por lo tanto, si no lo sacas de la caja, es decir, pues, ocupas el mismo sitio, el mismo sitio, para, si tú tienes una habitación grande o tienes un sitio grande donde puedas guardarlo, pues sí, es decir, porque abres el amigo, te le pones en tu estantería y guarda las cajas en una caja, pero al fin y al cabo esa caja va a ocupar sitio, donde sea, donde sea, es decir, por lo tanto, mola, es decir, esto es por si encuentras alguno por ahí fuera, estás, decentemente, y le coges, así que nada más, aquí lo dejamos, ahí lo dejamos de fondo a los amigos, espero que os haya gustado y un saludo, que se vuelcan y un saludo y hasta luego.